Vinimos aquí porque este es un FITUR especial. No se va a hacer, las dos grandes ferias son FITUR y la ITV de Berlín. ITV de Berlín no se va a realizar. Entonces FITUR es la gran feria de turismo mundial en este año. Y estaba dedicada a República Dominicana. Y nosotros ahora, como fue nuestra estrategia desde el principio, no es solamente que para empezar gradualmente, es para estar mejor preparado cuando viniese ya la normalidad del turismo. Y ningún país está mejor preparado que nosotros ahora. Pero finalmente, para llevar el turismo a niveles que ustedes, quizás los más optimistas no se imaginan, pero que nosotros tenemos datos de proyectos que ustedes, que pueden hacer cambios sustanciales en positivos en el turismo. No solamente tenemos que seguir trabajando en el gabinete de turismo con todo el sector privado. No solamente tenemos que seguir trabajando con las instituciones financieras, sino también tenemos que seguir trabajando toda la sociedad dominicana, porque es responsabilidad de todos seguir impulsando el principal sector económico de la República Dominicana y todavía llevar más conciencia de lo que es el turismo en nuestro país. Y eso es una responsabilidad principal de los medios de comunicación, de los que hacen opinión pública, que son ustedes, que están aquí. República Dominicana está de moda. Ya nos falta una cadena hotelera que no quiere estar en el país, que no se haya acercado, que quiera un tratamiento personalizado prácticamente con el compromiso de invertir y también, y eso estoy completamente seguro, que los mejores años, los mejores tiempos, y aquí hago un condicionamiento, si continuamos trabajando como lo hemos hecho, en el turismo están por venir y puede ser la gran locomotora que nos va a llevar al desarrollo social y económico de la República Dominicana. Muchísimas gracias por su apoyo y que Dios los bendiga a todos.